Entonces sigue la última información sobre pedalear nomás. Queremos ganar, si es posible, por proyecto un o dos personas sordas, alumnos o ex-alumnos, que quieren ir con nosotros para dar una etapa de 7 hasta 14 días, definitivamente más que 4 días. No nos sirve que ustedes como directoras libren a sus alumnos, digamos, el viernes y el lunes para tener 4 días. Nada que ver, no podemos ser un buen equipo, conocernos, explicarles cómo funciona toda la técnica de la bicicleta, de plantar la carpa. Es muy complicado, interesante, pero para todo eso necesitamos unos días. Además que la idea segunda entre esta etapa pedaleando nomás es que visitamos a colegios regulares. Entonces si partimos, digamos, 10 días, vamos a pedalear quizás 6 días entre los 10 días o 7. y 3 o 4 días vamos a investir en visitar a colegios regulares en la región donde pedaleamos nosotros para dar cursitos en lengua de señas para informar a los alumnos regulares allí. Para que la generación que crece quite un poquito, por lo menos, este prejuicio que todos los sordos son automáticamente subnormales, mentalmente retardados. y mi idea es que el contacto a los colegios regulares hacen las directoras de las cuales escuelas de sordos de donde tenemos los participantes para que a lo mejor el otro año sin nosotros y las bicicletas dobles esta forma de trabajo público, digamos, la forma de hacer un workshop puede ser continuado. Es decir que la escuela, el colegio regular le llama a, fue un gran éxito el último año. Puede ser considerado como un buen trabajo y los alumnos puedan decir que aprendieron mucho, que fue muy bueno y los necesitamos de nuevo. Porque por eso no los necesitan ustedes directoras ahí. Por eso y igual para que no tenga tanto trabajo en organizar, quiero que ustedes hagan el contacto, les daría las rutas potenciales donde podemos pedalear en su país. Esto no va a ser antes de, pienso, fin de junio, julio, porque, sí, todavía tengo que saber más antes de que me fijo en diferentes rutas. Además que la ruta por donde nos vamos no es tan importante. Lo importante es que funcione el proyecto, que primero ganamos a gente sorda local, porque sin gente sorda local yo no voy a hacer ningún workshop en un colegio ahí, porque nada que ver. Quizá el equipo mío puede representar la cultura sorda alemana, pero es una idea muy mala de entonces andar con esta cultura alemana a un colegio local y intentar cambiar estas cabezas sin tener una persona local a la cual puedan preguntar los alumnos ya interesados. Y eso es mi idea, que por un workshop bien hecho, que vamos a configurar las semanas que siguen, un workshop que seguramente va a consistir de comunicar, de diseñar, pues, diseñar algunas señas que se pueden bien memorizar, que dan un momento de éxito a los alumnos regulares, que igualmente va a hacer comunicación no más, que un workshop así va a interesar a los alumnos y los alumnos van a preguntar automáticamente a las personas sordas, dando este workshop a nuestros sordos quizá, vaya a sus sordos, y entonces tenemos que tener un intérprete local que sabe bien su lengua, el brasilero o el castellano, y la lengua de señas de su país, pues, que puede entonces traducir entre las preguntas de los alumnos de los colegios regulares y del alumno o ex alumno de la escuela de sordos, pues, y, ya, para que la comunicación sea directa. Esto es mi idea. Y, ya, cuando los alumnos de las escuelas regulares han aprendido algunas, y por eso tenemos igual estas t-shirts, para que sepan por lo menos el alfabeto de las manos, pero igual queremos comunicar unas señas no más. Cuando habían aprendido unas señas no más y han visto que sordos bien educados son todo el contrario de una persona tonta o subnormal, lo van a traer en sus familias, van a traer en sus redes de amigos, y ojalá el futuro va a cambiarse un poquito. Eso, la idea. Y, ahora, un poquito más información sobre pedalear. Felizmente, por mis últimos viajes, tengo un... Tenemos... vamos a tener suficiente material que es necesario para acompañar, es decir, que no hay que gastar plata para carpa, ni colchón, ni saco de dormir o algo así, lo único que habría que pagar es la comida no más, porque todavía igual soy estudiante, todos los que participan son estudiantes, y si es posible, queremos que sus participantes, sus alumnos igual pagan lo que comen, y cómo vamos a cocinar nosotros con un mini horno a gasolina en esta ocasión, vamos a cocinar zanahoria, papas, arroz, pasta, y todas las cosas buenas pero baratas, no es demasiado, y pienso que cómo van a nutrirse igual en su proyecto, tienen que comer algo, igual pueden dar alguna contribución financiera igual en este proyecto, porque el último que quiero es que alguien piensa que este sea una vacación patrocinada, porque eso no es, estamos investiando dinero nuestro porque casi no tenemos patrocinadores financieros, y por eso igual queremos que ustedes contributan según lo que puedan, y ya, en este sentido, intento, intento describir un cada día normal de estar de viaje, como lo estoy haciendo cada tres, cuatro años, los últimos diez años, les explico ahora, normalmente se despierta a las siete, a las ocho, cuando el sol quema,